y hoy estoy muy contenta porque hoy tengo una invitada muy especial rania como está bienvenida gracias gracias por estar aquí hoy vamos a tener un tema de conversación de la mujer musulmana de los conceptos erróneos y los estereotipos que se tiene la mujer musulmana pero antes quiero mencionar algo de rania de esta joven rania ella es árabe americana latina ha estudiado ciencias de la salud y también estás trabajando y en ese campo de la salud también al japonés es muy lindo saber y que también es rania es una joven una líder activa en la comunidad de la de la juventud en la isis y así si hay es islamic community center opinión y que está aquí en la ciudad de chicago y bueno pues gracias nuevamente por estar aquí gracias por invitarme de nada estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar un tema que es de interés para la audiencia general que nos están viendo hambre la y bueno este tema de los estereotipos que se tiene de la mujer musulmana y también los conceptos ciertos conceptos erróneos que algunas personas tienen algunas personas no tienen entonces vamos a hablar de un tema que se está escuchando por por mucho tiempo por varios años y este de este que se dice que se dice o sea el concepto no conceptos erróneos dice que que la mujer musulmana es oprimida qué piensas o cómo te sientes al respecto rania yo creo que esa idea es una idea muy muy vieja tiene muchos años que después de septiembre 11 eso es cuando la idea creció por la televisión por las ideas de la gente y es algo que es muy incorrecto no no es correcto no nada más porque no es cierto pero también porque es es algo que está generalizando todos los musulmanes y hay muchos musulmanes en los estados unidos es una religión que está creciendo también en méxico y en latino america y si es algo que está creciendo mucho una religión muy bonita que que no acepta los los estereotipos ya estereotipos sí es nada más una idea que no hay problema pero si es algo muy incorrecto porque los musulmanes pues el eslam es una religión de paz así así y todas las ideas que la gente tiene no no tiene que ver con paz tiene que ver con violencia y cosas malas de las mujeres musulmanes y así sí 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 como menciona rania es una religión de paz sí es una religión de paz para la gente que no no están familiarizados con el islam porque masha hay mucha gente que saben que no es el islam para los que todavía no están con esto acostumbrados el islam bien es como un concepto que es en general es la sumisión a adiós no sumisión a adiós y por lo decimos alá porque el corán fue revelado en el árabe entonces pues decimos alá entonces a la sumisión alá y es lo que con lo que alá es el que nos ha creado nosotros nos ha dado vida y su creación de la tierra el universo eso es lo que es nuestro nuestra fe no esté así es y entonces es una religión de paz y ahora una cosa que también sino los musulmanes porque escuchamos todos los musulmanes somos que lo que seguimos el islam gracias y sabes rania estoy estamos hablando de estos conceptos y si de es posible que exista o sea entre entre los musulmanes pero también en la opresión está en en cualquier cultura y si avisamos de nuestra cultura latina y siempre están las mujeres en búsqueda de de que o que no abuso la mujer siempre siempre hay están en esa búsqueda o sea nuestros específicos mente sí y él es la gente o sea de repente si hay porque como en todas partes no musulmanes de repente que no que realmente no practican el islam no hay no sí y entonces de repente eso pasa y también pero hay musulmanes que sí practican está pero el islam no tiene que ver con esos seis planes es la es la religión de paz pero es el ser humano no si el islam no no habla de la opresión no es la cultura que que todas las culturas tienen algo algo malo si no es la religión y eso es algo que mucha gente no entiende piensan que el islam es es la razón que que mucho mucha gente en otros países se portan malos o tratan a las mujeres malos pero pero no sé eso es en cualquier país en cualquier cultura ustedes sabrán en las noticias que también lo que pasa hay mucho machismo en otras culturas no es la religión nunca se dice que como en méxico por ejemplo si nunca se dice que es el católico catolicismo que tiene la culpa por la gente que se porta mal por eso no no está bien que la gente diga que el islam es la razón que la gente soporta mal no es así si así es que eso no hay que nomás por eso estamos hablando este tema para aclarar que cómo se llama que en el islam es una religión de paz y la verdad en mí en mi experiencia personal rania tú que tú que usa más allá esto que usamos el pelo el y ya no esté por ejemplo yo lo aprendido he hecho mis preguntas del por qué porque me gustó mucho de que por ejemplo sumisión a adiós o sea y que tú de eso quiere decir que vas a estar siempre en constante como siempre en hacerlo bueno si en hacerlo bueno y yo quería aprender porque tengo que usar el hija y entonces pero está establecido en el corán del código de vestimenta para la mujer y por eso que yo me he visto así he tenido que hacer mis preguntas a mis maestras y también me han enseñado la los hadices las enseñanzas del profeta mohamma paz y bendición sean con él o sea ha sido también todo un aprendizaje para mí rania y entonces pues hablando de esto sea esto la verdad no es porque una es mi decisión en mi caso personal en mi decisión personal personal de usar esto para ti también no sé para mí también y para todas mis amigas también ellas escogieron cuando se querían poner el hijab y no todas se ponen el hijab al mismo tiempo tampoco no es nada más cuando tengan una edad que se la ponen hay mucha gente que esperan hasta que se sientan listas para ponerse el hijab y si es una decisión de la mujer porque es algo muy muy importante es algo que se va a poner por toda su vida por eso tiene que ser algo sincero que tú crees que es lo correcto para ti y tienes que tienes que saber por qué te la pones qué significa el hijab y todo y esa es mi experiencia por sí sí hay gente que la familia les dice que tiene que ponerse esta cosa porque no sé por qué son son más estrictos pero eso no es por la religión eso es por la familia de la cultura o por otras cosas pero no tiene que ver con la religión sí sí no no es no es forzado no no debería de ser no y pero sé cómo tú te sientes rania porque tú más allá la raya ella después que se ha graduado y ella trabaja en el campo de la salud y cómo tú te sientes usando tu hijab pues yo me siento tengo muchas experiencias con el hijab yo trabajo como un EMT quiere decir emergency medical technician es la persona que trabaja en la ambulancia que va a los hospitales a las casas y todo eso por eso trabajo horas largas como 13 horas cada día y veo mucha gente veo gente de todos todas las culturas de diferentes religiones y todo y de diferentes edades y si es algo diferente trabajar con pacientes y todo eso con el hijab porque mucha gente tiene preguntas y mucha gente quiere saber más del hijab y también la gente es curiosa y mucho y también hay mucha gente que se pone más curiosa porque si por ejemplo por ejemplo nada más hablan español y tengo que comenzar a hablarles en español y cómo se siente cuando tú estás usando tu hijab y tú le haces en español se siente como un poco raro y ellos también se ponen como confundidos también pero también comienzan a preguntar preguntas y es algo bonito porque comienzan a entender que si puede haber musulmanes que son latinos o latinas también y es algo bonito porque comienzan a entender que si puede haber musulmanes que son latinos o latinas también y es algo bonito porque me me preguntan como sabes español de dónde lo aprendiste y yo les tengo que decir que yo soy mexicana mi mamá es mexicana también y se ponen como muy sorprendidos pero les gusta la idea porque les gusta aprender de las religiones y todo y cada vez que tengo alguien que nada más habla español siempre se ponen contentos que porque es que es bonito que cuando tú hablas a tu gente latina ya sea mexicano ecuatoriano peruano o sea porque aquí en Chicago hay la diversidad étnica déjenme decirlo pero la mayoría de gente mexicana me encanta mucho la gente mexicana mexicana es muy linda ya he aprendido un poquito hablar un poquito como ellos también como los mexicanos porque a veces sí es muy lindo pero es que cuando hablas tu idioma en España te sientes en casita pero por otro lado mira que la gente está reaccionando que se siente confundida es que es para decir que esto es algo nuevo o sea por más que yo tengo mira 23 niños y somos un anas pero yo se me parece mucho tiempo ya pero mira de puridad esto es lo que estamos hablando con relación ranel estamos en el 2021 y mira y hasta la fecha la gente se sorprende nuestra gente latina se sorprende y es más de mi familia me hace preguntas también y por eso mismo porque así como tú y yo hay gente mucha gente musulmana latina que su familia no son musulmanes y no entienden no saben y no saben por qué usamos esto lo hacemos por dios por ala porque está este establecido el código de vestimenta en el corán nuestro libro sagrado el corán que fue fue revelado al profeta mohammeda a través del ángel gabriel es el mensaje de dios para nosotros para la humanidad o sea todo para todos para todos entonces y eso es por eso que nosotros está establecido como nosotros las mujeres musulmanas o sea la mujer se vista no solamente la musulmana ustedes también quieren vestirse musulmana bienvenida pero no y entonces pero es un aprendizaje porque yo en mi caso pues revertida dice revertida porque pues antes no era musulmana y vine al islam abracé el islam y los primeros años los primeros cinco cinco o seis años de ser musulmana este yo no lo no sabo esto de vez en cuando o sea cuando iba a la mezquita o cuando iba a un lugar islámico que la gente musulmana va a estar ahí entonces yo me ponía y pero ya ya me tengo ahora sí a tiempo completo pero mira que estamos hablando eso porque todavía en la actualidad la gente todavía se sorprende o sea se pone oh por qué y qué y hablas español y cómo o qué por qué y sí y entonces qué bueno esa es tu experiencia en el trabajo sí es algo bonito porque la gente sí les gusta aprender y quieren saber a veces me dicen oh mi hija tuvo un novio árabe o algo así comienzan a conectar que hay gente que ellos conocen como yo como hay otros árabes que ellos conocen o dicen que hay alguien que yo conozco que es latina se casó con alguien que es musulmana y comienzan a decir mis historias y como que quieren aprender más porque están conectando que los latinos y los musulmanos pueden estar juntos sí claro claro que sí porque pues es que mira su canal porque y mira hablando de la diversidad étnica o sea diferentes culturas que tenemos aquí pues chicago no estamos en así que es lo que es lo que lo que se ve aquí y parece increíble a mí cuando salgo afuera ya a veces estoy escuchando a los polacos en su idioma este o los europeos o sea de todo es interesante claro lo que nos toca vivir aquí pero que están la gente aprendiendo acerca del islam y pero en este caso específico estamos hablando del tema de la mujer musulmana los estereotipos y los conceptos erróneos que se tienen y porque si estoy contenta de platicar contigo rana es porque para romper esos estereotipos negativos que tiene una mujer porque tú más allá la joven ha ido a la universidad ha estudiado ciencia de la salud y así con su hija más allá vas al trabajo te encuentras con gente curiosa o cuando hablas en español entonces por eso yo le he mencionado al principio de que americana árabe latina porque su papá es árabe verdad sí eso es la como se llama la bendición no de que tú más allá la rana puedes poder éste con entender esa diversidad de los americanos árabe latino entre otras culturas también bueno y ahora sí este vamos a hablar esta parte que a ti rania rania tú eres este también una de las líderes jóvenes en la guay en arte díganos dime tendríamos aquí que nos está escuchando yo sé algo de eso pero díganos más que es la guay y que lo que es allí y en la este agua y amar es ya en usted es decir pues quiere decir a los musulmanes jóvenes de es decir sí sí y es una organización que mi amiga se llama renin comenzó cuando yo tenía 17 años hace como tres o cuatro años porque ella quería hacer algo bonito para los dos niños y para los jóvenes porque ya no había algo así para ellos en la mezquita había hace hace como siete o ocho años había unos programas pero ya se terminaron y ella dijo que quería hacer algo para algo divertido para que los niños comenzaran a ir a la mezquita y hacer como una comunidad con los jóvenes porque hay mucha gente más vieja más crecida que van a la mezquita que van a la mezquita muy seguido pero no había tantos niños que iban a la mezquita y ella quería cambiar eso y me dijo que tenía una idea y de allí comenzamos y hicimos la organización y ya tenemos tenemos instagram tenemos los social medias para eso que mucha gente y mucha gente nos tiene en instagram y es bonito porque todos pueden ver lo que hacemos en los vídeos y todo eso y cada sábado pues antes de corona teníamos actividades como teníamos gente que venía a hablar de cosas diferentes a veces del islam a veces de noticias que están pasando a veces de noticias que están pasando y teníamos que más juegos tratamos de hacer cosas así a veces paseos los llevábamos a jugar como basquetbol o los llevábamos a jugar a juegos diferentes como chucky chico cosas así como cosas diferentes para que todos puedan participar y tenemos niños que tienen como cinco años que vienen y también tenemos gente que ya están en el colegio que vienen y les gusta que tienen que y les gusta dormir nada más para hablar con la gente para encontrar gente nueva y hacer amigos nuevos y si y desde que pasó COVID y todo ya comenzamos a tener cosas en zoom y ya estamos comenzando a empezar otra vez en persona en presenciales estamos tratando y quiero invitar a todos que vean este video que vengan y encuentren esta organización porque es algo muy bonito es algo que trae los jóvenes y los niños juntos qué lindo me encanta eso que están mencionando esas actividades los juegos porque a la juventud a los niños nos encantan los juegos me encanta eso porque como mencionaste como en inglés el safe environment o sea un ambiente este cálido tranquilo seguro y yo he ido al principio de este programa porque quería ver como mamá curiosa que yo sé cómo están mis hijos porque soy mamá también y me encantó muchísimo los juegos los juegos Rania los juegos Rania los juegos que hacen en el powerpoint en la pantalla grande y hacen los juegos realmente son juegos y a veces son juegos físicos también dije ay quiero estar allí yo pero ella era la mamá si no podía no 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 podía estar allí pero me alegraba por mis hijos por mis para mira sí por mis hijos y a tu cariño y a tu cariño que están por ahí entonces digo ay por ellos estoy si está bien ellos están contentos yo también estoy contenta y por eso les invito a algo a las mamás a los papás que envíen a este ambiente que para que se diviertan sanamente en un lugar tranquilo para hacer amistades también no verdad y entonces así es que vayan a las páginas a las redes sociales de y también tenemos un facebook con el mismo el mismo el mismo nombre sí y la mezquita también tiene un facebook si alguien está interesado si se llama así sea está en el está en chicago pero en el norte y el facebook es así sea academy y allí tienen cosas de la mezquita eventos y todo eso pero en el instagram de guayama y puedes hallar cosas como vídeos de los juegos que tenemos fotos de los jóvenes fotos de todas las actividades que hacemos ya lo saben entonces toda la juventud la niñez que nos están viendo digan mamá papá queremos ir por ella así vayan a ver a ver a las redes sociales de la instagram la facebook vayan como dice nuestra como ver dania dice así si hay acá de mí para que también vayan los programas que están sucediendo aquí en la mezquita aquí en la ciudad de chicago en el norte de chicago que también estoy muy contenta porque nosotros también las musulmanas latinas tenemos programas en español también y también son bilingües también tenemos programas bilingües en la así si hay así que visiten allí y también visiten la página de muslimas o chicago facebook la y también la instagram porque ya viene muy pronto un programa de raña que se llama el 21 años este juli ven o sea el aniversario 21 de la hermandad de las hermanas aquí en chicago 21 años de los programas de reuniones no solamente de clases islámicas de conocimiento de convivencia de fitness de que bueno en fin yo por aquí continúe y continúo pero ustedes vengan a la página para ahí muslimas o chicago para que sepan nuestros programas que están interesados que quieren saber también en español las hermanas también con los niños visiten las páginas ahí ok muslimos chicago facebook e instagram así que muchas gracias por vernos también ahí sí 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 hay la página de ciencia y la guay en las redes sociales facebook e instagram rania muchísimas gracias de verdad de todo corazón y yo pienso que la gente que nos ha visto disfrutado muchísimo de estas pláticas inshallah que podamos otra vez hacerlo para otros y demás otros temas de interés así es que muchas gracias por vernos salam aleikum salam aleikum bye bye salam aleikum